¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Villa Vengo de una... Os iba a decir Vengo de una partida bastante dura Pues esta parece que está bien tú ¡Qué barbaridad! Madre de Dios, chavales ¿Cómo empieza la partida tú? Un tío suicidándose con su propio C4 Increíble Me pillé a cabina, chavales, porque yo quiero irme fuera del punto La verdad, vengo, como digo, en una partida bastante dura Donde no sabían defender, imagínate atacar Eh... Así que, nada, son... German... ¿Cómo, cómo? What? Oh, hostia, que estaba aquí el tío Joder, macho de verdad ¿Pero por qué se ha muerto este? No, hombre Hostia puta, tú Que un tío ha jugado en su cuenta y le ha cambiado todos los controles Yo me parto de la polla Increíble Hay que volver al punto Aguanta, amigo ¡Aguanta, amigo! Madre de Dios, qué malos son Increíble Uno para cinco Vamos, ¿cómo se matan entre ellos, tú? ¡Vamos! Ay, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer El último venía por atrás, qué pena Míralo Ay, el último venía por atrás, tío Bueno, pues nada, chavales Empezamos Muy bien la partida Yugo Gran videojuego Hostia puta, tío Qué random ha dado, tío O sea, por favor ¿Qué equipos son estos, tío? O sea, la madre que me parió, loco O sea, es increíble, tío Qué partida, loco Bueno, pues nada Sorrigáis, tío Tío, que no la hora he hecho apuesta, tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, tío Es que mi suerte, tío, con los putos gris Es una barbaridad, eh Oye, casi no lo hacemos con la tontería, eh Uno se ha matado con la puña Él solo Y luego el puto El puto gris me ha matado con la pistola de escopeta Y nos hemos matado mutuamente ¿Sabes? Increíble, pero bueno ¡Maravilloso! Joder, chavales, de verdad Tío, estoy grabando esto a las 12, chavales Porque Porque Hoy no he tenido clase Hoy solo he tenido dos horas de clase, chavales Un profesor no ha venido Las dos primeras horas que teníamos con él No sé por qué No ha dicho nada Y luego Otro profesor no viene Las dos últimas Porque le dolía la barriga Yo me parto los cojones, la verdad O sea, es increíble esto, tío O sea, es increíble esto Yo no me lo puedo creer, tío Yo te prometo que no me lo puedo creer, tío Pero bueno La vida La vida es maravillosa La verdad La vida es maravillosa Faltan 5 segundos Vale, vamos a Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos a quedarnos por aquí abajo, tío Otra vez ¿Sabes? Si Es que yo quiero atlomear, la verdad Me apetece Vale, tengo una, no más Hostia, puta Dios Me ha entrado por la puerta Me pensaba que me había entrado por la ventana Increíble Mozzi, te va por ahí, amigo Cuidado, Mozzi Se ha matado el mismo otra vez No me lo puedo creer Se ha matado el mismo otra vez, tú Va, me la estoy jugando mucho al delpro aquí, ¿eh? Como Pedro, por mi caso Claro Es que te van a estar holdeando, amigo Ese tío, ¿qué hace ahí? O sea, ¿qué partida más random, tío? One is on, one is on window One is on window, be careful Guarda ¿Qué es? ¿Matas? ¡Buena, amigo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dios! ¡De verdad! Este es el que se ha matado el solo Con el C4, tú Eso es increíble ¡Demuestra lo bueno que eres tú! La madre que me parió, chaval Es que, 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 que O sea Creo que uno se ha vuelto Se ha matado como dos veces Y ha ido con la pilla, tío O sea Es que se ha matado dos veces con la pilla, tío Es que Es que se ha matado dos veces con la pilla No me lo puedo creer, tío El mismo ha sido, tío Hostia Lo peor es que iban ganando, tío Pero piquía, piquía Ah, por favor Bueno One more, one more Vamos a jugar de la, amigo Ahora que ha traído esta partida, tío Está entrada Lo estás escuchando Buen ángulo esta Hostia, el puto es listo ¿Por qué? ¿Por qué juega agresivo el guarda? Bueno, no sé qué coño hace la hebana ¿Dónde está la hebana? La hebana, ¿dónde cojones está? Bueno Increíble, chavales Yo que sé Si ganamos esta partida Yo doy 85 volteretas Y me fumo un porro, la verdad Qué, qué, qué inicio de partida, chavales Yo voy a seguir jugando con cabera Me apetece, la verdad He muerto por ir como un cabra loca Las cosas como son Pero, no sé Como están matando a todo el mundo Y este tío se ha matado Que estaba abajo Él solo con la piña La verdad Pues No sé, ¿sabes? No tenía nada que hacer Entonces, pues eso Vale Me voy a volver a poner esto Maravilloso No me gusta esta mira, la verdad Las cosas como son No me gusta esta mira Me gusta más esta mira Sinceramente O sea Así que, bueno Vamos a ver Este tío ha vuelto Este tío ahora ya es una Es un jugador diferente Es una persona diferente Se ha lavado la cara Ha dicho Voy a dejar de ser un mierdas Y ahora va a ponerse a jugar Ahora va a ponerse a jugar Porque es que lleva dos rondas seguidas Que él mismo se ha matado Con su propia piña Entonces Pues bueno No podemos Ofrecer mucho ¿No? Vale Vamos a pillar eso Ya que No tengo que gastar gradas de impacto Tío Acostumbraros a cuando sea El ramer Si no queda otro remedio Pues lo haces ¿No? Y ya está Pero cuando sea el ramer Y tengáis Gradas de impacto No las gastéis O sea Si no es necesario No las gastéis Que haga las rotaciones Un Oryx Que haga las rotaciones Un Rook Que para eso Tiene gradas de impacto Y es un operador Para quedarse dentro de punto Para eso hay escopetas Para eso hay pistolas Escopetas O sea De verdad Lo último Es utilizar una granada de impacto Como Como ramer Tío Porque es que te van a servir Te van a servir Y Y es lo que te digo ¿Sabes? O sea Es más Es malgastarlas Perdón Que no sé hablar ¿Sabes? Tontamente Vale Vamos a quedarnos Por aquí Es aquí Es aquí Es aquí Vamos allá Bueno Vamos a ganar esta partida Ahora Y no me lo puedo creer ¿Cómo haremos esta partida Ahora? Yo No sé ¿Sabes? Con todo lo que nos ha pasado Tío ¿Por qué están jugando? Es que no entiendo Esa gente ¿Qué hace? No hay nadie por aquí Es que normal Que me aburra Tío Pues nada Están puseando Todo un máster Vale Mira Esa piña Se la ha tirado A tirar otra Me miras Todo eso ¿No? Vamos a aguantar aquí Chavales Están los dos En máster Lo que pasa es que no sé Donde está la llana La tengo ahora conmigo Tengo que estar a una bebida O sea Literalmente Menos mal Menos mal Menos mal No sabía que estaba tan cerca Esto está en baño ¿Sabes? O sea Voy tranquilamente Mato al Angel Primero Tal No sé qué Y luego le piqueo ¿Sabes? Pero estaba al lado Estaba literalmente al lado Bueno pues Nos vamos a ataque Amigos Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Qué nos pillamos? Yo no sé qué pillarme Tío Me pillo Me pillo granadas Les enseño a tirar granadas Esta gente Desde abajo ¿O qué? No se pierdo granadas Chavales Vamos a pusear para abajo Vamos allá chavales A ver Nosotros lo le hago Pongo que estará arriba Vamos a ver Lo que podemos hacer Toda esta cámara Esta Aquí hay una cámara Pero aquí había otra ¿No? Hostias Madre que me parió Tú mirándome a mí Tío Buah Esta partida no tiene Ningún tipo de sentido Me estoy volviendo loco Yo ya O sea Esta partida no tiene Ningún tipo de sentido Te lo prometo Mirándome a mí ¿Sabes? El tío No sé Esta gente No me transmite Confianza Esta gente Esta gente No me transmite Confianza Lo tenemos aquí Al muchacho Honest down Estés Me voy a ir Chavales Yo creo Be careful Guarding his down Estés No me lo puedo creer No me lo puedo creer El tío Que se ha matado El mismo con la granada Dios Es Jesucristo Ahora Tú Madre de Dios Tío De verdad Loco What is down Estés Guarden No me lo puedo creer El tío Que se ha matado Con la piña Antes tío Ahora me hace La humillada De su puta vida Tío ¿Lo has visto? No Si con el prefer Te lo cargabas Dejo de mi vida Buena Guarden his on red The stairs Only one on set No puedo creer Puseando Puseando Uno por uno De verdad Mis equipos Son Lo mejor Que me va a pasar En la vida Te lo puto Prometo No sabe Ni donde Metérselo Madre de Dios Si te ha escuchado De aquí Alima Hijo de mi vida Váyatela Chavales Si no Me puedes pushar Sin comentario Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Pero sin serlo ¿Sabes? O sea Escondidos ¿Quieres pushar por aquí? Yo te puedo acompañar A pushar por aquí Yo te puedo acompañar A pushar por aquí ¿Pero te droneas Si te vas ¿Por qué? ¿Hay alguna amenaza? ¿Por qué droneas? Se va Si puedes tirar Una piña guapísima Desde aquí abajo Tío No lo tiro Muy bien La verdad Magnífico No, no Se está perfecto Ah, que están jugando aquí Pensaba que están The site is clear ¿Qué es? O sea ¿Por qué no entran? Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar ¿Lo has visto? No me lo puedo creer Tío Yo te prometo Que me pensaban Que estaban en aviación En aviación Digo, en eso ¿Sabes? En trofeo O sea Te lo prometo ¿Y por qué coño? No entiendo Por eso Por eso la llana se ha ido ¿Sabes? Madre mía Para que esta gente Si carguen a los cuatro Tienen que hacer Se tienen que alinear ¿Sabes lo que te quiero decir? Que va, chavales Esta partida se va al 5-4 Os lo digo yo Esta partida se va al 5-4 Si es que os lo he dicho Solo queda un atacante vivo Esta partida se va al 5-4 Os lo digo yo Abajo Mijan yo Esta partida se va al 5-4 Os lo digo yo ya A ver, chavales Vamos a jugar con el equipo ¿Vale? Por favor Van a ir a Van a ir a trofeo ¿Vale? Así que vamos a pusear Por arriba directamente Es que, de verdad Si yo tuviese a alguien Para pusear por abajo Yo puseaba por abajo Mil por mil Porque es muy fácil De ganar a esta gente De esa forma ¿Sabes? Pero bueno Vamos a pusear de frente Y ya está Sin problema ninguno ¿Sabes? O sea, sin problema ninguno Vamos a ir con ellos Podemos abrir Te emocionéis Así que vamos a Vamos a intentar Pues eso Entrar como podamos A ver si tenemos suerte Y no hay nadie de abajo Con un C4 Que voy a ser yo El primero que se lo coma Por supuesto Porque voy a ser el primero Que entre Porque nadie va a querer entrar Y nada Vamos allá Venga Y va a ir Cuidado con los C4 Con las Frost Y Y todo eso ¿Vale? La cámara está liquidada Maravilloso Me encanta esto Vamos a dronear A ver cómo está el temario Por aquí Vale Tiene un este Tiene Caecesis on Closet Digo algo bro O sea Lo mío No tiene ningún tipo de sentido Me estoy dando cuenta Que soy una persona Que Que De verdad Tiene un problema Con las gafadas ¿Sabes? O sea Tiene un problema Con las gafadas Yo te lo juro Que tengo un problema Con las gafadas O sea Lo mío No tiene ningún tipo de sentido Esta partida Os he dicho Que nos sigamos Al 5-4 De momento 3-3 Chavales Porque esto A ver A no ser que No sé Se vuelvan Jesucristo Y los otros Malísimos Esto en principio Está perdido ¿Vale? Así que Yo que sé O sea Que desastre Chavales Por favor Dios mío De verdad Tío Dios mío ¿Por qué Las partidas son así? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Tío Es increíble Hostia Ahora no voy a abrir Ahora no voy a Gastar ganas de impacto Ni nada por el estilo Ahora Ahora me voy a ir directamente Vamos a poner estas dos palaces Y me voy ¿Cómo sabía que esta partida Chavales se iba a complicar? Es que Lo sabía Tío Es que Me huelan muy bien Las partidas Ya Los jugadores Y todo Tío A la peña ¿Sabes? O sea Es que Me los huelo Tío Como si fuese ¿Sabes? No sé Tío O sea Es que Yo sé Lo que va a pasar En la primera ronda Ya ¿Sabes? Yo sé Cómo voy a terminar La partida En la primera ronda Es increíble Tío Es increíble Pero bueno Tío Tío Una cosa Que siempre me molará El héroe 6 Es que puedes Romper absolutamente Todo ¿Sabes? O sea Me mola mucho eso O sea Están muy guapos ¿Por qué me sudan Tanto los dedos? ¿Por qué tengo El teclado lleno de eso? A ver ¿Qué hace esta gente? Por cierto Antes nos ha llamado Al tracer este Que ha sido El que se ha matado Con las piñas Y al principio Nos ha llamado Cooper A A los 5 ¿Pero qué hace este? Si están detrás tuyo Menos Yo no te mato Vale O sea Lo mío es acojonante Lo mío es acojonante ¿Cómo no es matada a la nomad? Tío O sea De verdad Me lo estás diciendo Que no es matada a la nomad Chavales En serio Tío Pero si solo se le veía La puta cabeza Tío Que igualmente Que le he disparado Más de 3 balas Tío ¿Y esto tío? ¿Y ese periódico? Dios mío De verdad Estoy rodeado De trolls Estoy rodeado Tío Pasamos con la siguiente ronda Amigos Aunque ya sabemos Cómo va a terminar No pasa nada Bueno Me sacará un tío este Tú Por la cara Ahora Me parto los cojones ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Un tío aquí? Nos vamos a bajar Vamos a buscar ¿Por qué no droneo? Es que me cago en mi puta madre Tío Hay que pusear ya eso ¿Por qué no pusean eso tío? ¿Por qué permiten Que juegue un tío en rojas tío? Está joderando ya a mí Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Poco más se puede hacer Con equipos así Es lo que hay La verdad No hay mucha Más historia que montar Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Equipos de mierda Por Dios Increíble Pero bueno Nos vemos Chao chao